Como parte del programa de visita a las unidades bajo la responsabilidad de la vicealmiranta María Elisa Domínguez Velasco, directora naval de logística de la Armada Bolivariana, dispensó una visita a la base naval de Punto Fijo, donde fue recibida por el contraalmirante Benigno Vila Penín, comandante de la base naval Mariscal Juan Crisóstomo Falcón. La directora naval de logística, junto a su equipo de trabajo, conformado por el contraalmirante Freddy Lozada Peraza, jefe de abastecimiento, y el contraalmirante Gonzalo Ochoa Contreras, jefe de mantenimiento y construcción, efectuaron una revista de inspección a las unidades navales, verificando los avances de las reparaciones del muelle y los brocales de seguridad del mismo. Además, visitó el taller de Grupo de Artillería Autopropulsada Mariscal Juan Crisóstomo Falcón. Asimismo, se reunió con el personal de oficiales y sargentos, con quienes sostuvo un conversatorio sobre la importancia de la aplicación de los valores en la rutina diaria, recordando que existen tres documentos claves, los deberes y derechos de los militares de mar y tierra, el principio de don de mando y el código de ética del Infante de Marina, los cuales son guía esencial para todo tripulante de la Armada Bolivariana. A su vez, activó una práctica de rol de defensa con la finalidad de verificar el apresto operacional del personal del Complejo Naval. De Bricoma 4F, en las cámaras, sargento mayor de Tercera Juan Puentes, quien reportó para ustedes, teniente de Fragata, Pedro Sánchez, Informativo TV Fan.